Se enciende la antorcha paralímpica en Brasilia. La misma iluminará un total de cinco ciudades hasta llegar a Río de Janeiro este día 6. La ceremonia marca el comienzo del relevo en el país suramericano. Brasilia representa la igualdad. Belén, determinación. Natal, inspiración. Sao Paulo, transformación. Joinville, coraje. Y Río de Janeiro, la pasión. En Park City recibe la antorcha del primer relevo. Claudio Irineo da Silva, exjugador de fútbol y voleibol sentado. Tanto las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad tienen que superar las dificultades. Y tenemos un incentivo adicional para levantarnos y luchar todos los días. La dificultad es para todas las personas, pero la persona con discapacidad tiene que luchar un poco más. No es diferente a cualquier otra persona, sin embargo, tenemos esta fuerza dentro de nosotros. Hoy en día, además de que contamos con una mejor preparación en los Juegos Paralímpicos, aquí es nuestra casa y los brasileños aquí somos más duros, tenemos más voluntad y estoy seguro que vamos a superar todas las medallas que hemos ganado hasta la fecha. Junto con la antorcha se enciende en las redes sociales con el hashtag Chama Paralímpica. El primer juego de esta naturaleza se organizó en un hospital en Londres en 1948, el cual se centraba en la recuperación de las personas con lesiones en la médula ósea. En 1960 fue la primera edición de los Juegos Paralímpicos en la ciudad italiana de Roma. A partir del 7 de septiembre, los ojos del mundo volverán a Río de Janeiro, con más de 4.000 atletas de 160 países. Las Olimpiadas Especiales distribuirán 528 medallas en 23 modalidades durante 11 días de disputas. Con información de la Oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.